El 26 de junio de 2002, el Gobierno Nacional ordenó reprimir una manifestación de grupos piqueteros en el Puente Poirredón. Participaron en forma articulada efectivos de la Federal, de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería y Prefectura. Integrantes de la Policía Bonaerense asesinaron a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. Integrantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados nucleados en la Coordinadora Aníbal Verón. Además, se registraron 34 heridos por balas de plomo. Después de la masacre de Avellaneda, Eduardo Dualde adelantó las elecciones presidenciales. La justicia condenó a 7 policías. El comisario inspector Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta recibieron prisión perpetua. Los responsables políticos nunca fueron juzgados. fmlatribu.com barra noticias. Es un momento de recordar a nuestros compañeros. Y son 10 años de lucha, 10 años de andar. Hay un crecimiento, digamos así, en los distintos movimientos que nos hemos estado agrupando, acercando. Y bueno, lo bueno un poco de todo eso es la reunión también, que viene en culpa de todos lados, de todos los puntos ahí del país que venimos a juntarnos. Y a pedir no solo por Darío, por Máximo, por Javier Barrio Nuevo, por Luciano Arruga, por Julio López, Mariano Ferreira, Cristian Ferreira. Las banderas por las cuales los compañeros salieron aquel 26 de junio del 2002, muchas hoy siguen vigentes. Yo creo que la precarización de la vida en términos generales, la demanda por trabajo, sobre todo con el 40% de la clase trabajadora en la informalidad, las dificultades del acceso a la vivienda, a los bienes necesarios para mantener una vida digna, la crisis que hay en el sistema de transporte, por ejemplo, el tema de salir, ir al trabajo y no saber si llegás a tu casa. Yo creo que ese tipo de cosas son muchas de las cuestiones que se hicieron fuertes y visibles aquel 26 de junio del 2002, aunque de alguna manera no estén plasmadas finalmente en las consignas que quizás eran más sencillas, el tema de trabajo, dignidad y cambio social. Bueno, son muchos compañeros que en estos 10 años también han sido desaparecidos y han sido asesinados, como nuestros compañeros de Rosario, como Jere, Patón y El Mono. En el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Para los que de sangre salpijaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. El doctor Kirchner recibió a los familiares cuando asumió en el 2003 y a una representación de las organizaciones. Prometió abrir los archivos de la SIDE, ir a fondo, caiga quien caiga. Esa es la realidad que no sucedió. Hoy nos encontramos incluso con un panorama mucho más complejo, digamos, para mencionar lo sucedido en los últimos días. El traslado de Franchotti al penal de Varadero, un régimen abierto, nosotros tuvimos la posibilidad de ir y es prácticamente una quinta de fin de semana, de vacaciones. Todo ese entramado que va desde el Poder Judicial hasta parte del Poder Político y la Fuerza de Seguridad hoy se mantiene enquistado preocupantemente en sectores importantes del Estado. Así llegamos a hoy con la causa de las responsabilidades políticas archivadas. En ese sentido nosotros optamos por retomar la mejor tradición de hijos que si no hay justicia hay escrache. Y en ese camino ha sido la movilización popular la que de alguna forma ha condenado a Dualde a la marginalidad en principio y que muchos otros responsables políticos hoy se tengan que cuidar cada vez que hablan en televisión o andan por la calle. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo.